mirad hoy vamos a hacer una crema agria esa que nos cuesta tanto encontrar en los comercios habituales donde vamos y que es tan necesaria para hacer tantas recetas tantos dulces como saladas en los dulces si la ponéis en los bizcochos quedan los bizcochos increíbles super esponjosos y en las saladas para ensaladas para acompañar patatas asadas para acompañar la carne para infinidad de recetas ya os digo para hacerlas sólo vamos a necesitar estos ingredientes 200 mililitros de nata para cocinar eso sí media hora antes de hacer la receta yo os aconsejo que la metéis en el congelador porque hay que estar muy fría para que monte bien pondremos medio limón solo el zumo una pizquita de sal y dos cucharaditas pequeñas de vinagre blanco venga vamos a empezar empezamos poniendo la nata y cuántas pedo retas bien y a continuación le vamos a poner el zumo de medio limón el limón lo que hace es que espese la nata especial esta de cocina líquida vale tarda un poquito pero ya veréis qué espesita que queda lo vamos a poner cuatro minutos a velocidad 4 porque lo que necesitamos es que monte bien vamos a ver cómo ha quedado perfecto sí 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 mirar cómo ha espesado vale pues ahora bajamos todo esto de los bordes y vamos a ponerle la sal y las dos cucharaditas de vinagre y aún a despesar más le echo el vinagre y la pizquita de sal Le volvemos a poner 4 minutos a velocidad 4 Vamos a ver como nos ha quedado Perfecto Mirad chicos Qué crema agria Más bien montada Vale, pues ahora la voy a sacar del vaso y la voy a poner en un recipiente y la vamos a ver Es súper sencilla de hacer y espero que la repitáis muchas veces Mirad qué textura Esta es la ideal para acompañar unas patatas y una ensalada Si la queréis más espesita lo que tenéis que hacer es ponerla un poquito más de tiempo En la máquina Vale Pero yo creo que esta es la textura ideal para utilizarla Venga, espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!